armamento bueno madafakas vamos a empezar con el armamento y bueno yo como veis llevo tres reliquias activadas así que no tengo puesta clase aunque clase igualmente cuando no llevaba la reliquia puesta de estas cuatro siempre solía tanque que es la que te da más vida y hace que el cuerpo a cuerpo sea más resistente y demás pistola siempre llevo la última vale que es una especie de automática no todo 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 que no tienes que hacer disparo disparo y munición de todas las que he probado la explosiva y la de fuego son las que más me gustan porque la perforante es que no realmente no hace daño alguno no hace daño alguno simplemente para los rinocerontes mejor en el tercer slot este el cuarto cogería siempre armadura aunque los mejores instintos salvajes y la inyección y aquí en asalto pues la mayoría de la gente coge el centinela aunque a mí lo que más me gusta es el vulture porque como estoy siempre corriendo y moviéndome ayudando a los compañeros nula en otro el vulture me da mucha más capacidad de fuego y de daño en movimiento que una simple torreta o dos y aquí en la última pues sin lugar a dudas la máquina de muerte para los rinocerontes y luego al final es lo que más capacidad de fuego y de daño te da así que de aquí como veis lleva estas tres reliquias puestas y y se supone que tienes que pasarla con cinco no con todas así que bueno es cuestión de con gustos ir probando las desafíos bueno lo siguiente que voy a mostrar son los desafíos vale y es que es una parte vital que yo creo que es lo más importante que tienes que hacer ya que cuando te dan un objetivo un desafío si lo completas te dan un punto de mejor adicional y realmente si aparte de un logro que hay si consigues pasarlo con todos como veis es algo bastante importante para para mi punto de vista ya que te da el doble de capacidad de mejora para tu muñeco así que es una parte vital trampa lo siguiente que os voy a mostrar va a ser las trampas ya que es una manera por así decirlo bastante eficaz de debilitarlos y de acabar con los con los infectados estos vale y siempre suele haber por todo el mapa trampas como esta vez eléctrica puede ser eléctrica puede ser de fuego que como veis los mata y si no lo mata como éste los deja bastante débiles vale al principio los mata los deja débiles aquí veis la trampa de fuego pero cuando vamos más adelante sí que es muy útil porque como veis aquí por ejemplo fijar como mi dinero no para de subir veis dado a las trampas tenía todas las trampas activadas como veis no para de subir el dinero porque cada dan cada asistencia son 30 y cada baja son 60 de los más simples los que suelen caer siempre y como veis el dinero 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 y dinero subiendo veis ese mismo ha tocado la trampera más tocarla muerto es una manera fácil de conseguir dinero y muy eficaz para quitarles vida matarlos a los infectados colmenas el siguiente punto que voy a mostrar vale va a ser las colmenas ya que es lo que tienes que destruir para llegar al final y son las más grandes vale hay diferentes formas de hacerle daño una es esa con los tanques de propano que al explotar le hace algo de daño otra es su propia arma como veis también podéis colocar torretas vale de las que podéis disparar vosotros como son con lanzagranada o torretas de la otra y también aparte del helicóptero que está siempre atacando que tampoco es de gran ayuda están estas torretas vale siempre en cualquier zona del mapa va a haber torretas con las que puedes disparar hacia la colmena vale en esta zona primera zona está extra aquí y otra que a la derecha en la zona de las montañas y en la segunda colmena está está aquí vale como veis siempre las ponen de forma que podéis atacar y son muy eficaces para bajarle la vida rápido a la colmena rinocacas lo siguiente que voy a mostrar es el rinoceronte vale que es el infectado con más vida de todos y el más duro de pelar vale pero cuando te juntas con el equipo con el armamento es muy simple de matar vale aquí como veis no llevaba la ametralladora mejorada nada más que un punto creo que simplemente lo que hace es que no se vaya el balanceo del retroceso y aquí como veis cuando nos acercamos todos con torreta el vulture que ya había tirado y las armas es relativamente sencillo de matar pero siempre tenéis que tener en cuenta que de dos tres golpes te va a tirar vale aquí como veis sale otro y este sí que es verdad que es más más simple porque cuando le pillas fijaros los golpes que me da la vida cuando le pillas así entre varios por así decirlo y lo encierras sí que es verdad que se queda tonto incluso si le pega el daño seguido mucho daño seguido suele caerse y se queda vamos tontísimo en la huida salen más y ahora veréis qué rápido los mato yo porque que en realidad no tiene no tiene nada fijaros este por ejemplo que es la última colmena fijaros cuando sale como le estamos disparando entre todos los que hay lo rápido que cae fijaros que dura fuera cinco segundos eso es muy fácil cuando tienes el armamento mejorado y todo el equipo se centra en el reino es muy fácil tirarlo la huida y ahora viene la huida que es lo último cuando ya activas la cuenta atrás de la bomba nuclear que tienes que poner aquí en él donde se inicia no por así decirlo donde salen todos los bichos y uno de los motivos por los que me gusta el vulture es por éste porque ahora simplemente tienes que correr hacia el principio hacia el helicóptero y si tienes torretas tienes que moverlas o sea si quieres ponerlas tienes que moverla y no te va a dar fuego de apoyo entonces el vulture siempre va contigo y aquí como veis este ciclo pero torretas y sinceramente yo prefiero el vulture porque me sigue es aquí mi cultura conmigo disparando misiles porque lo tengo mejor a tope también tiene más duración de lo normal en fin cuando lo llevan mejorado el vulture para mi gusto es mejor por esto vale ahí como veis salen dos rinocerontes aquí salen otros pocos bichos de estos pero como que te dan un descanso aquí vale te dando rinoceronte descanso donde rinoceronte descanso y te dan luego un rinoceronte pero ya es la huida o sea esa prácticamente nadie lo mata es no sé te dan un logro si consigues hacerlo sobrándote un minuto y medio bastante simple yo lo creo que lo he hecho he pasado esto lo he pasado 14 veces creo que ha sido y lo he hecho en platino que es en menos de un minuto y medio lo he hecho la mitad y porque no sabía que te contaba como platino el hacerlo en menos de un minuto cuando te sobra un minuto y medio vale o sea que relativamente es muy simple hacerlo aquí como veis siempre siempre juego con guir y me quejo de que no saben jugar les puede el querer irse rápido vale y ahí esos dos por ejemplo hace como la mayoría de la gente que se encierra ahí pero el otro se fue hacia allí porque tenía dos rinocerontes detrás lo cual me pareció súper inteligente porque si se los trae hacia aquí hubiéramos caído los cuatro él y nosotros tres y bueno aquí le ayuda un poco pero no tenía la máquina no puede sacar la máquina pues no tiene dinero así que lo que hice fue intentar hacer un poco de dinero o simplemente ayudarle hasta tener la máquina para retirársela a saco los rinocerontes y los otros ya se habían tirado los otros se iban ya de camino al helicóptero y éste y yo íbamos matándonos aquí veis y ya no había salido otro rinoceronte más dale otro que sale atrás porque había un pavo que ya estaba casi en el helicóptero o sea ese tío salió corriendo estaba casi en el helicóptero y claro el rinoceronte de esta última zona se no había estado encima nosotros aquí se bugea el muñeco como siempre esto está más mal hecho con los cojones y esto es simplemente llegar al helicóptero ya pero ahora como veis al y yo más retrasado con este chico que lleva aquí a la derecha cayeron de aquel lado cayó uno y el otro se encerró con dos rinocerontes lo cual si nos subíamos el helicóptero ni vamos a llevar muchísimos menos puntos porque vamos a sobrevivir dos nada más entonces lo que hice yo fue con la ametralladora matarlos a los rinocerontes y sobre y revivir a un compañero mientras él ahora que a la derecha se va a revivir al otro compañero por lo que te lleva la multi la la suma de los cuatro sobrevivientes aquí me espero para subirme el helicóptero porque si no nos subíamos y ahora ya me subí fijaros con el ácido que casi me mata subiendo pero no tenía más complicación que eso así que nada está la huida al final tened en cuenta que vaya a necesitar correr 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 y más correr pero siempre con cabeza porque hay unos límites y si llega al límite antes de terminar vais a caer así que nada chavales espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y intentaré traeros un gameplay completo de todo esto hecho con mi equipo de asalto oficial y nada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado like y favoritos y hasta luego un saludo ¡Gracias!